¿No creces en Instagram? ¿Instagram no enseña las publicaciones que haces a tus seguidores? ¿Cómo puede ser eso? Pues todo eso es culpa del algoritmo o inteligencia artificial que hay por debajo de Instagram. El que mueve ahí los siglos y dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. A ti te voy a enseñar a todo el mundo, a ti te voy a enseñar a la mitad y a ti no te voy a enseñar a nadie. Bienvenidos un día más a Contando Bits. Yo soy Kike Gandía y en este vídeo vamos a ver y a entender cómo funciona Instagram, ahí todos sus entresijos y vamos a analizar el algoritmo y la inteligencia artificial. ¡Empezamos! Oye, que por cierto, si no sabes qué es una inteligencia artificial, te voy a dejar aquí el vídeo que hice el otro día explicándolo, pues para que te contextualices también y entiendas todo perfecto. Bueno, vamos a empezar primero haciendo una pequeña introducción de qué es Instagram para ponernos ahí en contexto y luego vamos a ver el algoritmo de la inteligencia artificial, qué es la cosa que les gusta, qué es la cosa que no les gusta, cuáles son las cosas que tenemos que hacer si queremos que el algoritmo nos favorezca y qué cosas no tenemos que hacer si queremos que el algoritmo se porte bien con nosotros. Instagram fue creada hace 10 años, en 2010, por dos exprogramadores de Google que se cansaron de estar en Google y dijeron, vamos a montarnos algo por nuestra cuenta y mira qué bien les ha salido. Y al principio fue diseñado como una app para subir y compartir fotos con filtros. En 2012, debido al éxito, Facebook lo compró por un billón de dólares, one billion dollars, o sea, mil millones de dólares, por así decirlo, ¿vale? Siempre está aquí, ambulancia, siempre está el debate de millón europeo, millón americano, pues es un billón americano, o sea, mil millones en el europeo. Pero debido al éxito, Facebook dijo, no vamos a meter mano aquí y va a ser, la vamos a llevar independiente, va a pertenecer a nuestra sociedad, pero no vamos a tocar nada. Pues al final como WhatsApp. Y como anécdota, en Silicon Valley se utiliza Instagram para tasar las empresas, en plan, ¿cuánto vale tu empresa? Pues seis Instagram, o sea, seis billones de dólares. ¿Qué ocurrencias tienen estos americanos, eh? Y bueno, desde entonces ha ido creciendo y ha ido atrayendo gente y se ha ido comiendo a toda la competencia. El primero fue Vine, esa red social de los vídeos cortos. Instagram le copió la funcionalidad de los vídeos y se la cargó. Luego fue Snapchat con el tema de las stories. Luego atacó a las videollamadas, al FaceTime de Apple. Y ahora con Instagram TV está intentando desbancar a YouTube y con Reels está intentando copiar a TikTok. O sea, que va ahí a por todo. Oye, y ya que hablamos de Instagram, te lo dejo en el primer comentario para que me sigas que subo cosas muy chulas. Y una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a entrar en materia que es lo que os gusta, que lo sé yo. Lo primero es que hay que entender una cosa. Si tú no pagas por algo de internet, es que el producto eres tú. Es decir, que la aplicación que estás utilizando tú gratuitamente está sacando un beneficio por otro lado. Ya sea con tus datos, ya sea con tu forma de interactuar, ya sea por anuncios. Entonces eso es la base. Eso es lo que tenemos que saber y que yo creo que a día de hoy somos todos bastantes conscientes. Y que esto no tiene que ser necesariamente malo. Ya depende en función a cada uno. Entonces Instagram recoge un montón de información sobre nosotros. Nuestros intereses, nuestra forma de navegar por la pantalla, cómo tocamos la pantalla, si pasamos más tiempo viendo la publicación de una persona que de otra. Y en función a eso, crea como unos perfiles internos que él los utiliza para segmentarnos y clasificarnos en un tipo de persona u otra con unos intereses o unas afinidades concretas. Y en función a esto, nos va a mostrar un tipo de publicidad, otro tipo de publicidad, un tipo de publicaciones, otro tipo de publicaciones. Todo en función a ese perfil que se ha creado Instagram de nosotros. Vamos, seguro que alguna vez habéis hablado de algún tema con vuestros amigos y os ha aparecido un anuncio de eso, o tenéis interés en el fútbol y habéis visto el fútbol, tenéis interés en el maquillaje y os sale maquillaje, o gustan los vídeos de perros y en Instagram solo hace que enseñaros vídeos de perros. Pues eso no es casualidad, Instagram lo hace adrede porque sabe que es lo que les interesa, sabe que es lo que te gusta y lo que va a hacer que pases tiempo en la aplicación. Y si tú pasas tiempo en la aplicación, Instagram va a ganar dinerito y es su objetivo. Por eso te va a enseñar siempre cosas que te gustan, para que nunca salgas, para que sea adictivo. La cosa funciona así, Instagram optimiza el contenido que te enseña. A ti te gusta ese contenido y lo consumes más, por lo que pasas más tiempo dentro de la aplicación y al pasar más tiempo de la aplicación te tragas más anuncios y tienes más posibilidad de comprar e Instagram tiene más posibilidad de ganar dinero. Es todo un negocio. Y este algoritmo que te muestra los anuncios en función a tus intereses es el mismo que utiliza Instagram para enseñarte las publicaciones. Si tú interactúas con una persona, ya sea tu amigo, tu novio o una cuenta que sigues, que te encanta de memes y tú comentas, das like, ves las historias, respondes las historias, Instagram va a entender que esa cuenta te encanta y te la va a mostrar siempre. Te la va a poner ahí siempre en el feed, sus stories te van a aparecer arriba siempre las primeras, porque sabe lo que te gusta. En cambio, si tú sigues a una persona que conociste hace tres años y no le das like, no ves sus historias, esa cuenta no te la va a enseñar para nada. Para Instagram esa cuenta está muerta para ti, es como si no la siguieras prácticamente. Y si no haces la prueba, entrar en vuestros seguidos, buscar a una persona que hace tiempo que no veáis, clicar y empezar a dar like a sus publicaciones y ya veréis como Instagram poco a poco os la va recomendando más. Antes de ver qué es lo que le gusta al algoritmo, que no, que tenemos que hacer, que no tenemos que hacer, suscríbete a este canal para no perderte nada, para seguir viendo análisis de algoritmos y cómo tratan nuestros datos dentro de Internet las nuevas tecnologías. ¡Suscríbete! En un principio Instagram siempre enseñaba las publicaciones por orden cronológico, en función a cómo se subían y eso sigue siendo así, pero ahora lo que está haciendo Instagram es combinar eso con los perfiles que más afinidad tienes, con los que más interactúas, con los que más dejas like, con los que más comentas, con los que más compartes publicaciones y con los que más visitas al perfil. Entonces, cosas que le gustan al algoritmo es que pases mucho tiempo en Instagram, que interactúes un montón con la gente, respondas historias, reacciones a historias, pongas comentarios, dejes likes, envies publicaciones, le des al botón de guardar. Todo esto a Instagram le gusta porque estás mostrando una actividad, y entonces tu cuenta va a empezar a subir escalones dentro de las cuentas de Instagram. Es como que tú partes de un 5 y en función a la actividad que tengas, subes o bajas. Cuanto más arriba estés a la hora de publicar, Instagram recomendará mucho más tu cuenta porque tu cuenta está muy bien posicionada para el algoritmo. Sabe que esa cuenta genera mucha interacción, por lo que es más propensa a ser enseñada. Está la coña siempre que dicen que Instagram no deja olvidar a tu ex. ¿Por qué? Porque si tu ex te deja y tú estás ahí en Instagram, stalkeándolo todo el día, entrando en su perfil, viendo sus fotos, no sé qué, no sé cuántos, lo que le estás diciendo a un algoritmo es que esa cuenta te interesa. Entonces no va a parar de enseñártela, va a enseñarte sus stories, sus publicaciones y enseguida ahí siempre porque él detecta que la estás buscando y que no paras de buscarla, que es de tu interés. Y bueno, visto esta parte que podemos hacer nosotros con nuestras interacciones, vamos a ver la otra parte, la parte de a la hora de publicar. El algoritmo se basa en cuatro pilares fundamentales. El primero es el interés, es decir, que si las publicaciones que tú pones son del interés de tu seguidor, imagínate que tú has posteado algo de fútbol, pues tiene más probabilidades de enseñárselo a la gente que esté etiquetada como persona que le interesa el fútbol por el algoritmo. Segundo pilar, la frescura. O sea, el día, la fecha, la hora en el que fue publicado este post. Porque obviamente no te va a recomendar algo de hace cuatro o cinco días. O sí, hay veces que si a lo mejor estás dos o tres días sin entrar a Instagram, te empiezas a sacar cosas de hace dos, tres días, incluso más, porque Instagram tiene guardado que esas son las cosas que te gustan y te las va a mostrar nada más en tres. Seguro que eso os ha pasado alguna vez. Lo tercero para que enseñe tus publicaciones es la relación que tú tengas con la cuenta de tus seguidores. Lo que hemos dicho antes, si interactúas mucho tú con esa cuenta y esa cuenta interactúa contigo, pues seguramente a esa cuenta se le vaya a enseñar antes que a otra que no le das ni un like. Y el cuarto pilar es la presencia en la red. Es decir, si tu cuenta es activa, inactiva, si llevas mucho tiempo sin publicar, si solo publicas stories, si eres una persona que publica mucho, ya sea en stories o en el feed, pues Instagram te va a enseñar mucho más que una persona que se tira cinco meses sin subir una foto. Y una vez publicas una foto, Instagram se rige por la regla del 10%, que al principio muestra tu publicación al 10% de tus seguidores, los más afines y en función a cómo reaccionen esto, si le das like, si te comentan, si comparten, va a mostrárselo a más. Cuanta más interacción tenga en los primeros 40 minutos, o sea, a ese 10%, 20% de personas, lo irá mostrando a más gente. Y cuantos más likes, comentarios tengas, lo irá mostrando más, 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 más de tus seguidores. Incluso si lo petas, incluso aparecerás en la pestaña de Explora. Hoy me estoy quedando sin voz. Pero quería enseñaros una cosa también de las cuentas de empresa o las cuentas de creador que tengáis configuradas, ¿vale? Aquí estáis viendo ahora mismo mi Instagram. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo aquí a estadísticas de mi último vídeo subido, de la última publicación, ¿vale? Veo que el alcance ha sido de 367 personas, es decir, que 367 personas han visto mi publicación de un total de 590 seguidores, ¿vale? O sea, ahí ya veis que Instagram no se lo ha mostrado a todos y luego te dice las impresiones, que es el número de veces que una persona ha visto, o que todos los seguidores que tienen la han visto, porque una persona puede ver más de dos veces tu publicación. Y bueno, ya que estamos aquí, te enseño un poquito así mi perfil de Instagram para que me sigas. ¿Qué menos? Te acabo de enseñar cómo crecer en Instagram, cómo funciona el algoritmo de Instagram, sígueme, por favor, en Instagram. Otro consejito que os puedo dar, utiliza siempre las cosas nuevas que ponga Instagram. Si pone efectos nuevos en las stories, pruébalas. Si pone el carrusel este de ir deslizando fotos, pruébalo. Si pone el Reels, pruébalo. Cuanto más lo pruebes, como es una cosa nueva, a Instagram le interesa que lo utilice más gente por lo que lo va a publicar y lo va a enseñar a muchas más personas. Y cosas que no tienes que hacer, cosas que no le gustan al algoritmo, pues borrar fotos, archivar fotos, editar descripciones de las fotos, utilizar bots, utilizar apps de terceros que te digan quién te ha seguido, quién te ha dejado de seguir. Eso a Instagram no le gusta nada. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis entendido cómo funciona el algoritmo de Instagram y qué es lo que tenéis que hacer para mejorar. Si queréis más vídeos de estos, analizando algoritmos de otras aplicaciones como por ejemplo YouTube o Netflix, porque sí, Netflix utiliza algoritmos y bastante, dejádmelo en los comentarios, mírate este vídeo sobre otras aplicaciones. Un besito muy grande y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.